Un espacio que se abre de encuentro, como un lugar de encuentro. Justo Arduino tiene esa flexibilidad de tener una plataforma de hacer las cosas tú mismo sin ser especialista electrónico. Me parece muy bien porque realmente no hay mucho apoyo en esto y que se dé a conocer este tipo de cosas y que sea más gratuito me parece muy bien. Sobre todo para lo que te sirve es para conocer gente y escuchar, intercambiar experiencias con otras personas que están haciendo otros proyectos, oír otras inquietudes, otra problemática. Me ayudaría a muchos jóvenes como por ejemplo yo que no tienen bien definido qué quieren estudiar. Las generaciones que se están formando en materias como sistemas electrónica, mecatrónica, la integración de todas esas tecnologías que pueden utilizar el Arduino como una base muy fuerte para hacer proyectos de bajo costo, experimentar, hacer prototipos. Es mucho más fácil entrar a lugares que son como este, como el CCD, como este tipo de encuentro. El público es mucho más diverso y Arduino, esa plataforma te ayuda a integrar los intereses de diferentes disciplinas y dislocas un poco. Ahorita ya estoy un poquito alejado de la ingeniería de sistemas, pero estoy dejando que mi imaginación comience a funcionar de otra manera y con otro tipo de plataforma, por así decirlo. Y Arduino es algo padrísimo. Pues es muy importante porque nos podemos apoyar en la tecnología, hacer las cosas más accesibles a las personas, que sean más fáciles de entender y de utilizar. Porque a mí eso es muy chistoso porque yo cuando empezó todo este asunto el Arduino, llevaba yo como mi Arduino y eso a la facultad y los ingenieros son muy renuentes a aceptar el Arduino porque como es un gremio muy celoso, entonces dicen, ah no, guácala, es que eso de que ahora cualquiera lo puede hacer, no, 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 está muy mal. Es que, ¿qué se creen? O sea, uno tiene que ir a la universidad y entrenarse, prepararse y saber muchas cosas para poder usar un microcontrolador. No, 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 eso de que ahora cualquiera crea que los puede hacer y cualquiera cree que sabe, es pésimo. Ahora mucho el aprendizaje es más bien en la red, ¿no? Aprenden mucho de los videos y los textos y experiencias de los demás y luego ya la llevas a la práctica y es donde te encuentras con el problema. Entonces, quizá ahí lo interesante es tener un espacio donde hubiera, digamos, al revés del proceso educativo. En lugar de que aprendas en la escuela y luego hagas tu tarea, que aprendas en tu casa todo lo que necesitas y luego vayas a un lugar como una escuela o algo así para entonces ya aterrizar los niños. Nos interesan más investigaciones que tienen que ver con tecnología, ciencia o cuestiones sociales y que tienen investigaciones que tocan los mismos temas y hacer encuentros de este tipo, ¿no? O sea, sí nos encuentran como todo el tiempo deslocar y hacer encuentros y que la comunidad crezca. ¿Hasta dónde podemos llegar utilizando arduino? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!